El Tribunal Supremo Electoral dice que no ha clasificado como reservado los informes de auditoría de las elecciones en el exterior solicitada por la iniciativa votante. El magistrado Noel Orellana se defiende asegurando que estos aún no les han sido entregados. Voy a ser un garante de que cualquier resultado, indistintamente lo que este arroje, hay que compartirlo, porque no tenemos nada que esconder, no tenemos nada que ocultar y en esos términos quiero reiterarle que no ha habido ninguna decisión del organismo colegiado que conlleve a esconder o reservar el resultado de una auditoría. Porque todavía usted no puede tener un resultado de una auditoría de un proceso que todavía no ha concluido. Vamos a recibir de parte de la empresa auditora el resultado final cuando hayan concluido los dos procesos. Las elecciones terminaron. El tribunal todavía no finaliza los análisis sobre supuestas propagandas ilegales. La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos detalló en su más reciente informe que solo en 17 casos se han emitido medidas cautelares de un total de 40. El Tribunal Supremo Electoral no puede antojadizamente saltarse los procedimientos que establecen las respectivas leyes. Hay que seguir un debido proceso. Ordenamos muchas medidas cautelares para que se bajaran de los diferentes medios de comunicación, de las redes sociales, algunos spots publicitarios que desde nuestra óptica significaba campaña adelantada. Y se ha seguido el debido proceso para deducir las responsabilidades en caso que estas existan. ¿Cuántos informes han emitido usted? Si mal no recuerdo, creo que andaba por 20, 25. Por ahora, 49 meses estarán a cargo del escrutinio final, cuyos resultados esperan conocer de manera oficial este viernes, de quienes conformarán las 44 alcaldías y las 20 diputaciones para el Parlamento Centroamericano. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Marcela Rivera.